Música Somos la pareja CUPE que trabajamos en Pastoral Familiar, mi nombre es Cristina de mi esposo Gualberto. Muy buenas tardes, soy Gualberto, junto con mi esposa Cristina apoyamos en la Pastoral Familiar, Comisión Pastoral Familiar de la Arquidióces de Cochabamba. Es la Pastoral Familiar Nacional, lo hemos dividido para hacer estos congresos en tres regiones, hay zona oriente, zona valles y zona andina. Y nosotros estamos en zona valle con Tarija, Ayquile, Potosí, Sucre y Cochabamba. Hemos estado más o menos aproximadamente como unas 76 personas en el congreso. Ese es exactamente el nombre, es el noveno encuentro regional de Pastoral Familiar de la zona de los valles. Se realizan cada año estos encuentros y hoy le ha tocado a Sucre. Se ha realizado a partir del viernes 26 de julio al domingo 28 de julio, sujeto a un programa bien preparado. Este evento se ha realizado en la casa desde Tiros, Betania, en la ciudad de Sucre, la zona del Valle Judicial. Lo más importante destacar de este encuentro, primero es el objetivo. El objetivo de este encuentro ha sido un conocimiento de Jesús, una comprensión de lo que es la santidad y continuar con el acompañamiento a las familias. Un lema fundamental es, familia, fermento de santidad. Hemos tenido, por un lado, la parte de las charlas. El día viernes 26, hemos tenido un tema que se llama discernimiento y la llamada a la vida familiar. Es un poco este método del ver, juzgar, actuar, dado por un párroco muy profundo y el accionar que nos corresponde a las parejas, a los pastorales en la sociedad. Otro aspecto importante para comprender, digamos, nuestra ubicación como miembros de la Pastoral Familiar ha sido una visita al Museo de la Catedral. Otra charla que hemos tenido ya el día sábado 27 es, se ha referido a la exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Gaudete Exsultate. Ha estado a cargo de un miembro de la Pastoral de Sucre. Este documento trata del tema de la santidad. Entonces, ha hecho un resumen muy profundo, el origen de las exhortaciones, el significado de los términos que aplica el Papa y nos ha mostrado que la santidad es algo no tan complicado, sino es comprender a Jesús, seguir a Jesús y actuar según Él nos va orientando. Luego ha venido charla por la tarde. Es un tema que una hermana novicia nos ha dado sobre es de conocer a Jesús, enamorarse, seguirlo y anunciarlo. Es otro tema muy profundo también de este camino que tenemos las familias, de encontrar a Jesús a través de su palabra, a través de su vida, comprenderlo, seguirlo y sobre todo la acción, el actuar. Finalmente, la charla de la sábado por la tarde, a mi criterio, la más profunda de todos, muy radical, muy cuestionante, es el Padre Felipe Párroco Ballín Sucre, ha dado sobre el encuentro con los pobres un paso a la santidad. Entonces, él ha profundizado realmente con su vida, muy coherente su vida y su posición y su creencia sobre lo que la pobreza es. A veces comprendemos una pobreza dentro de los conceptos de esta sociedad, pero no comprendemos lo que es la pobreza dentro del Evangelio. Eso ha sido un tema profundo que nos ha cuestionado, todos los que hemos participado, de lo cual realmente hemos aprendido mucho. En base a las charlas, hemos hecho ya el domingo lo más importante, el estar al lado de nuestros hermanos, nuestro prójimo. Y nos han dividido por grupos y hemos ido a visitar al Hospital Santa Bárbara, a donde están los menores. Casa del Buen Pastor. Casa del Buen Pastor y también al psiquiátrico. Entonces, ahí un poquito hemos ido a compartir, a tener un enlace con todas esas personas, porque las personas que están ahí adentro siempre hay alguna preocupación, algo que quieren decir. Y eso hemos querido practicarlo, lo que hemos escuchado todas esas charlas, en ese compartir con las personas. Hemos estado nueve personas, hemos estado cuatro parejas y una que ha ido sueltita. ¿Qué cosa como pareja que hemos aprendido ahí? Yo creo que el domingo el estar con los hermanos que están doliendo, que les está doliendo físicamente, psicológicamente, el estar al lado de ellos, lo dice todo. Y nosotros tal vez aquí, en una experiencia que lo hemos vivido allá, tal vez también aquí en Cochabamba, empezar a meditar, pensar, hacer un trabajo para llevar algo de eso. Como indicaba, cada año se realizan estos encuentros. Y de acuerdo a la organización, toca a Cochabamba el próximo año realizar el décimo encuentro de pastoral familiar de la zona de Los Valles. Es un gran desafío para toda la pastoral. Yo dijera de la arquidiócesis aquí de Cochabamba, porque somos parte de esta arquidiócesis. Eso es algo, hemos aprendido mucho el de ellos, el trabajo coordinado que han hecho para elaborar este encuentro. Y sobre todo la amabilidad, digamos, y todas las facilidades que nos han dado para que nosotros podamos captar las ideas fundamentales de este proceso que vivimos en la Iglesia.